¡Hola, hola! ¡Buen día! ¿Qué pasa? ¡No hay cariño en esta casa! ¡Gracias por sus espontáneos aplausos! Bueno, señoras y señores, como siempre, bienvenidos a Camarada 320, la bodega mejor surtida del Cercado de Lima. Y estamos ya casi, casi, casi en víspera de las elecciones municipales. ¿Qué nos deparará el destino? Yo no sé. Pero bueno, mientras tanto estamos aquí en nuestro programa a través siempre de Agüita, por el ciberespacio. ¿Tendrás arroz? Sí, un momentito. Por el ciberespacio, a través del cual obviamente estamos llegando a todos ustedes con este medio. Por favor, ¿tendrás azúcar? Un momentamón. Y les decía pues que el tema del internet cada día más... ¿Es un mudo? ¿Es un sordo? ¿Tendrás huevos? Un momentito, que está poniendo en duda mi... No, no, por favor. Otro tipo de huevos. Oiga, oiga, a usted se me hace cara conocida. ¿Estás seguro? Sí, sí, sí. Usted está candidateando a la Municipalidad de Lima. Tenemos un candidato. ¿Cómo está? Don Jaime, sea, don Jaime, sea, por el Partido Popular Cristiano. Hay una cosa que a mí me llama la atención. Usted es la cuarta opción que ha manejado el PPC. Me refiero a que los anteriores, bueno, por esas cositas que pasan en la vida. No han podido postular. No entremos a eso ahora. ¿No? Y ahora usted va a postular. Ahora, la gran pregunta que yo tengo es, con seguridad, no le van a hacer serruchadita, nada. Esta vez sí se queda. No, 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 para nada. Usted sí se queda. Claro que sí, hasta el final. Usted es el Merfi, ahora sí. Hasta el final, hasta ganar el 5 de octubre. Hasta ganar el 5 de octubre. Vamos a ver, porque va a tener que ganarle a otros que están con un puntaje fuerte. Así que ya sabe, el señor Jaime, sea, sea como sea. Será el alcalde de Lima. Ah, muy bien. Qué seguridad que tiene. Claro que sí. Qué aplomo, ah. Es el alcalde que Lima desea. Bueno, usted ya fue alcalde, ¿no? De Villa El Salvador. Así es. Alcalde de Villa El Salvador. Ha sido también regidor en Villa El Salvador, ¿no? Ahora, claro, lo que a mí me llama la atención es que usted comenzó en la Izquierda Unida. Usted ha sido regidor por la Izquierda Unida, pero después cambió de partido. ¿Qué pasó? No le cayó bien el vaso de leche. Acá estamos con el frijolito. ¿Cómo fue? Sí, pero sí. Y también tengo frijoles acá en la bodega. Sí, canarios. Pero cuéntenme, ¿qué pasó? ¿Evolución ideológica? ¿Cómo fue el asunto? No, es un proceso natural que uno empieza a vivir. La Izquierda también sufre un proceso en los años 90, no solamente por la violencia política, por todo lo que pasó a nivel internacional. Y mi formación primigenia básicamente es en el social cristianismo. Yo participo en la comunidad cristiana del barrio, en la iglesia. Ah, caramba, caramba, caramba. ¿Católico o cristiano? Católico, católico. Ah, muy bien, muy bien. Católico, que también soy cristiano, porque el católico es cristiano. Lo que pasa es que a veces tratan de diferenciar, pero el católico también es cristiano. Bueno, vamos a ver si el electorado quiere ir a misa con usted también, ¿ah? Seguramente, seguramente que sí. Seguramente que sí. Y después se estuvo con André, ahí, 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 criolleso. Y después con el tucán, siempre desafiante. Hasta el final, porque él nos enseñó desde hace más de 50 años que había que tener una visión de futuro, no solamente para el país, sino también para Lima. Y hoy día podemos gozar de lo que también, hasta el día de hoy, es la principal obra que tiene Lima, es el paso de la república. Realmente, ¿no? Y también hay que recordar... Y como lo criticaron en su tiempo, que era obra faragónica. No fue entendida. Se imaginan ustedes, ¿qué haríamos ahora sin el Sanjón? Así es. Es más, necesitamos 10 Sanjones en Lima. Bueno, ya tenemos varios Sanjones. Hay que hacerlos, pero hay que ampliar la Avenida Grau, que es un pequeño Sanjón. Eso tiene que ampliarse. Tiene que haber más viaductos. ¿Y cómo va a ser el tema de la Lima turística? Porque yo estoy viendo en varios planes de gobierno que está muy bien, tenemos una linda ciudad con monumentos históricos, pero ¿cómo potenciar la Lima turística, la Lima cuadrada, que venga más gente, que el turista se enamore de la tres veces coronada Villa? Hay que recuperar nuevamente el orden y la seguridad en el Cercado de Lima, en la zona histórica, que hoy día lamentablemente nuevamente ha sido invadida, hay inseguridad, hay drogas, hay prostitución, y eso hay que ordenar. ¿Hay drogas, hay prostitución? Sí. Está divertido. Sí, o está difícil, entonces... Entonces, pero eso se hace con orden, con autoridad, con un equipo que sabe trabajar, que sabe qué es lo que necesita Lima, no solamente la Lima Cercado, la Gran Lima, esta Lima emergente también, que hay que hacer que los distritos periféricos, que hoy día formamos gran parte de esta gran ciudad, también necesitamos acercarnos a esa modernidad. ¿Usted sigue viviendo en Viesa, no? Sí, claro que sí. Ah, firme ahí, junto al pueblo. De hecho. También, también, también. Y yo quiero saber una cosa, he leído su plan, y he visto ahí que hablan de reducir 50%, pero dice reducir al 50% los habitantes de las viviendas informales. ¿Cómo es que van a reducir a la gente? ¿Cómo es eso? No, es lo que hay que ofrecer es una política de vivienda social. Una política de vivienda social. Cada año hay 150 mil personas que se incrementan en Lima. Cada año. Cada año. Cada año. ¿Cincuenta mil personas? 150 mil personas. Y entonces, y hay un déficit de vivienda anual de 20 mil viviendas, en general son 50, 30 mil las da el Estado, con estos programas de vivienda, con el sector privado, pero 20 mil, 20 mil no tienen acceso, y son las familias que hoy día, lamentablemente, están en la informalidad, ahora son independientes, pero no tienen acceso al crédito. Ahora, hay otro detallito, ¿no? Cada año es cierto, tenemos 50 mil habitantes más, y cada año también tenemos 50 mil o más vehículos en Lima. ¿Cómo va a ser la reforma del transporte? Bueno, tenemos una reforma en curso, no sé qué opinará usted de ella, pero me imagino que tendrá una opinión y que también tendrá una alternativa, ¿no? Definitivamente. ¿Está funcionando o no está funcionando? Funcionando a media caña. A media caña. Funcionando a media caña, la reforma del transporte. ¿Cómo que se demoró mucho, no? Se demoró desde el mudo, que se demoró en ocho años para hacer un pequeño. Pero el mudo ya está hablando. Porque sabe que está cayendo. Se ha dado cuenta que está cayendo, que el silencio no le era tan útil, entonces sabe que está cayendo, entonces ahora ha tenido que hablar, ¿no es cierto? Entonces, ocho años para hacer un tramo del metropolitano, cuando pudieron haberse hecho por lo menos cuatro metropolitanos. ¿Ustedes van a hacer más rápido? Un ensayo definitivamente. Pero con calidad, ¿eh? Porque a veces se construye muy rápido y se caen como los colitos de Fujimori. Mira el Sanjón, el Partido de la República. Ese es el mejor ejemplo de lo que un partido, como el Partido Popular Cristiano, con gente que tiene experiencia en gobierno, con profesionales, con políticos, detalles. Y hablando de gobierno y hablando de experiencia, he visto una cosita ahí de su plan de gobierno que me llamó la atención y que la quiero comentar también con nuestros amigos, ¿no? Porque uno elige presidentes, congresistas, alcaldes, ¿no? Y bueno, pues, pasa lo que pasa, no hay mucho control social. Pero me ha gustado eso del programa de, no sé si es ese programa o no, algo así como un programa de rendición de cuentas. ¿Cómo es eso de la rendición de cuentas? ¿Ustedes van a dar informes de lo que van haciendo? La transparencia... ¿O es un balance final? ¿Cómo es la morisqueta? La transparencia es importante, no solamente en el discurso, sino en los hechos. Cada cierto tiempo se rinde cuentas formales en el Consejo Municipal, cada vez, cada mes, cuánto ha ingresado, cuánto ha salido, qué cosas se ha hecho y qué cosas no se ha hecho. Pero la ciudadanía no sabe de eso. Entonces, hay que bajar, hay que ir a los barrios, en el cercado, Sarumilla, Planeta, en fin, todos los barrios que es del cercado, cada tres meses, por lo menos, a decir, este era nuestro compromiso, esto es lo que hemos podido hacer, esto no hemos podido hacer, por qué no se podía hacer, cuánto ha ingresado, cuánto hemos gastado, por qué ha ingresado menos o por qué ha ingresado más. De esa forma, comprometer también al ciudadano, recuperar la confianza, porque desgraciadamente, y digo así desgraciadamente, los políticos estamos desacreditados. Pareciera que fuéramos así los apestados de la sociedad. A ver si usted puede hacer algo para reacreditar a los políticos. Y esa es una gran responsabilidad. Y creo que el Partido Popular Cristiano, de lejos ha demostrado que tiene políticos de talla, de prestigio, y queremos, reitero, reivindicar la política, recuperar la dignidad y también recuperar la ciudad, recuperar la ciudad de la delincuencia, para que todos nosotros podamos disfrutar de ese espacio público. Se ve que la tiene bien claro, perdóneme, pero usted sabe que en televisión, así sea por internet, el tiempo es tirano. Bueno, hemos tenido... No, 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 sí, ahorita, ahorita vamos, no, vamos, me voy a quedar conversando aquí con el candidato, me voy a quedar conversando. Pero mientras tanto ya me tengo que ir despidiendo de ustedes. Muchas gracias. Córtense bonito, ya saben, no me llamen, yo los llamo a ustedes. Y no se olviden también que lo más importante es la plata, porque la salud va y viene, ¿ok? Y que lo importante no es ganar, sino hacer perder al otro. Y ahora si me van a disculpar, me voy a quedar conversando.